Mi viejita la va, ¿no? Hola viejita. A ver, vamos a ver por acá. La velilla ya acaba de hacer ese tocaso, ¿no? Esto va para aquí, ¿sí? Nada, aquí está tocaso, no. Ya, ya, maravilla. ¿Me dio el perfume? ¿Han visto que el perfume se puede salir? Sí. Le dice, espérate que viene a Parvillador. Sí, pues, eso le iba a decir, señora, ¿vamos a guardar sus perfumes? Pero no tan perfumes, ¿sí? Sí. Sí, hasta aquí, ya. Yo iba a salir también diciéndole, señor, está bueno ese té, ¿sí? Estás soya, con mi madre. Qué enamorismo. ¿Te acuerdas que tú me regalabas a mi historia? Un hombre. Un mejor era yo. Sí. Uy, no molestes. Uy, no molestes.